El cáncer de mama es una enfermedad maligna que se origina en el tejido mamario. El más frecuente se llama cáncer ductal y se origina en las células que recubren los conductos mamarios. Y una variedad mucho menos frecuente se llama lobulillar y se origina en los asinos de la glándula, en donde se está produciendo la leche. Finalmente, la diferencia entre los dos no vale mucho la pena en el sentido de que los dos hoy en día se tratan como una sola entidad, tienen la misma aproximación diagnóstica y terapéutica y un pronóstico bastante similar cuando se comparan uno a uno todos los dos tipos de cáncer. Esta enfermedad maligna es igual a cualquier otro cáncer, es simplemente la proliferación no controlada de las células, lo que da origen a que vayan creciendo y vayan creciendo, y después formando tumores hasta que llegan a un punto en que comienzan a expandirse a otros órganos, que es lo que se llama metástasis. En relación a las causas del cáncer de mama, las causas verdaderas no se conocen. Hay otro tipo de tumores en los cuales las causas hoy en día se conocen, por ejemplo, cáncer de cuello uterino con el papilomavirus. Bueno, eso en mama no existe. Ahora, sí se conocen muchos factores que tienen que ver con la enfermedad. Entonces, el factor que más ha impactado a la opinión últimamente ha sido el factor genético. Y muchísima gente lo menciona como algo muy importante. Y nosotros en la consulta tenemos la oportunidad de recibir pacientes que siempre vienen preocupadas porque alguien en la familia tuvo cáncer de mama y ella se siente como muy señalada de que fatalmente va a tener la enfermedad. Ese enfoque es bastante, bastante alarmista y no es bien tratado dentro de la consulta médica común y corriente, no la especializada sino la común y corriente, en donde el médico general, internista, ginecólogo o cualquier otro médico alarma mucho a las pacientes. La verdad es que el factor genético real probablemente ocurre en alrededor del 2 al 3% de la población general. Para ponerlo en otros términos, de 100 mujeres con cáncer de mama, probablemente 5 vayan a tener alteraciones genéticas que causaron ese cáncer. Las otras 95 no, a pesar de que hayan tenido familiares con cáncer de mama. De manera que, en términos de qué produce un cáncer, el factor genético contribuye en una proporción muy, muy, muy pequeña. Los otros factores que se conocen son factores que promueven o que promocionan o que estimulan el crecimiento de los tumores. Y en eso, por supuesto, todos sabemos que las hormonas, los estrógenos en particular, se les ha atribuido un papel muy importante en la promoción, en el crecimiento y en el desarrollo de la enfermedad. Pero las hormonas no son causa directa del cáncer. Así como tampoco, de nuevo, la incidencia familiar tampoco es una causa. Mucho menos, y eso hay que mencionarlo porque forma parte de nuestra cultura popular, otros antecedentes a los cuales siempre se les ha atribuido mucha importancia y que no tienen ninguna relación. Llámese, por ejemplo, traumas, golpes en la mama que la gente piensa que producen cáncer, o cuando hay antecedentes de mastitis o lo que la gente llama corrimiento, o cuando en el embarazo terminó la lactancia, ya la paciente, la mujer, de una manera muy abrupta, y entonces piensa que se quedó leche adentro y eso es una causa de cáncer. Todo eso no tiene ningún sustento y no es verdad. ¿Quiénes son las más propensas a sufrir cáncer de mama? Bueno, las personas que tienen enfermedad genética, es decir, aquellas que tienen una alteración en su carga genética y que, como me refería al comienzo, corresponden alrededor del 2 al 5% de la población, no más. Ahora, factores de riesgo. Hay bastantes factores de riesgo que se han mencionado, pero todos ellos son factores que no, otra vez, no producen la enfermedad. Solamente hacen que la persona que tiene ese factor de riesgo tenga una probabilidad un poco aumentada de tener la enfermedad. Estas son mujeres que han tenido su primer hijo a edad tardía, después de los 35 años, o que tienen una menopausia tardía y una primera menstruación muy temprana, antes de los 10 años y después de los 54. Mujeres que no han tenido hijos, por supuesto. El uso indiscriminado de hormonas, casi siempre no bien manejadas desde el punto de vista médico. Y yo diría que esos son como los factores. Y obviamente la alta incidencia de cáncer de mama en la familia. Creo que esos son los factores de riesgo. Para la detección de cáncer, hoy en día se tienen medidas que han sido cada día implementadas más en estos tiempos en relación con lo que se hacía hace 40 años. Hace 40 años no se tomaba ninguna medida activa como para buscar un cáncer de mama. Simplemente la persona percibía una alteración en su mama, llegaba donde el médico y resulta que esa alteración era cáncer. Esa enfermedad casi siempre era una enfermedad avanzada y su pronóstico era bastante, bastante reservado. Hoy en día hay ya protocolos que se siguen de manera bastante extensa ya en Colombia, en un grupo de población grande, que son las medidas que buscan detectar la enfermedad en sus etapas más tempranas. Fundamentalmente es la combinación de examen clínico, autoexamen hecho por la mujer, mamografía y ecografía dependiendo de la edad de la misma. Bien, entonces el autoexamen es fundamentalmente un método que busca que la persona, que la mujer, conozca a su mama de una manera confiable, se basa en la repetición de la palpación de la mama de manera mensual y busca que la mujer logre un grado de conocimiento y de familiaridad con su mama a la palpación lo suficientemente bueno como para que esté en capacidad de percibirse de algún cambio. Los otros métodos, el examen clínico y la mamografía y la ecografía buscan llegar a ser una detección de la enfermedad mucho antes de que ella se haga evidente, mucho antes de que sea palpable. Hoy en día tenemos ya una realidad y es que en algunas de las compañías de salud de Colombia ya se hace un porcentaje de detección temprano de alrededor del 30%, datos extraoficiales, recién revisados por nosotros hace poco en una reunión que tuvimos con algunas EPS. De manera que esa metodología, ¿qué es lo que hace finalmente? Que si por cualquier método, llámese autoexamen, examen clínico, que es el que realiza el médico, o en mamografía o ecografía, que son imágenes, se detecta alguna anormalidad, inmediatamente se procede a hacer la biopsia y con esta biopsia, que puede ser hecha por el médico mastólogo o puede ser hecha por el radiólogo en el caso en que la imagen anormal no tenga ninguna traducción en la palpación, simplemente se ve en la imagen, pero no se palpa y entonces es el radiólogo el que hace la biopsia. De esa manera se hacen hoy en día diagnósticos de lesiones mucho más pequeñas de lo que se hacía hace 40 años y eso marca una diferencia grandísima en el transcurso de la enfermedad y en la posibilidad de que la paciente controle su enfermedad durante un tiempo muy largo. Los tratamientos que se usan para el cáncer de la mama son cirugía, radioterapia, quimioterapia, una cosa que se llama terapia dirigida y hormonoterapia, o sea, terapia que busca manejar el ambiente hormonal de la paciente. Cada uno de ellos, para hablar de una manera muy general, ha tenido progresos muy, muy, muy significativos en términos no solo de que cada día son menos agresivos esos tratamientos, sino que son más efectivos. Así, hoy en día la cantidad de pacientes que pierden su mama por cirugía es mucho menor a lo que se hacía hace 30 años. Hoy en día un porcentaje mucho más alto de pacientes reciben quimioterapia que les es muy útil y muy efectiva, lo que antes no se hacía. La radioterapia se hace de una manera mucho más selectiva y con unos avances en términos tecnológicos que hacen que los efectos secundarios de la radioterapia sean cada vez menores. Y finalmente lo que llamamos terapia dirigida y hormonoterapia, que son terapias que buscan manejar a la paciente a largo plazo con drogas que son muy, muy, muy bien toleradas, con muy pocos efectos secundarios y con una efectividad muy grande.